Florida ha descuidado el tesoro que representan al menos 700 manantiales cristalinos y que hacen de esta región el lugar con más de estos cuerpos de agua dulce del planeta, pero cada vez están más verdes contaminados y reducidos, esto es una tragedia medioambiental que se denuncia en el documental The Fellowship of the Springs. Oscar Corral que expone el documental dice que todos los manantiales de Florida están enfrentando el mismo problema y en su pieza que se estrenará este fin de semana en la televisión pública de Estados Unidos expone la crisis que ocurre en las cerca de 700 fuentes de agua dulce del estado. Aguas cristalinas tornadas a un color verde y con altas concentraciones de agentes contaminantes como el nitrógeno, nitrato, producto de la actividad agrícola, son algunos de los efectos que reflejan el grave riesgo de estos reservorios que además han visto reducida su corriente de forma alarmante. El Florida Springs Institute, una organización sin ánimo de lucro que aparece en el documental, advierte que el manantial silver en el centro del estado de alguna vez el más grande del planeta, ha perdido en los últimos años un 30% de su flujo. En la mira de esta crisis está el Departamento de Protección Ambiental de la Florida, una agencia estatal que en las últimas dos décadas redujo de forma considerable la aplicación de leyes y regulaciones ambientales. Si del promedio anual de 1.600 casos y 5 millones de dólares en multas entre los años 2000 y 2010 que aplicó esta agencia, en la década siguiente ello se redujo a una media anual de 480 casos y 1.3 millones en multas. Gracias por ver el video.